Un mecánico, vamos, uno, dos, tres, un tanto, bueno, uno buena, levanté la mano que conoce una buena Muy bien, muy bien ¿Cómo te llamás? Santiago, por acá levantó alguien más la mano, ahí levantaron ahí, ¿no? ¿Vos conocés el taller mecánico? ¿Vos? ¿Vos? Ahí, ahí levantó la mano, ¿no? ¿Y un auto de confidencia al mecánico? Gracias, bien Bueno, suponete que llevo el auto, el mecánico que vos conocés Y no lo arregla bien ¿Me devuelve la plata ese mecánico? No, eso fue un no Y supongamos que, vos conocés el taller mecánico Suponete que tengo que llevar el auto porque tengo que arreglar una bolladura de 10 centímetros en el capote de un Volkswagen Fox color gris 2010 ¿Me pasa el precio sin que le lleve el auto al mecánico? No, no, ok, bueno Ese es el primer problema con los servicios También ese es el otro problema Los servicios son inseguros A diferencia de un producto donde uno lo puede tocar, lo puede ver, tiene garantía de fábrica Los servicios son en sí una promesa O sea, si yo contrato una torta, no voy a saber qué tan rica es hasta que no la mordo y la pruebo Yo no sé si un contador cumple las fechas hasta que llega el vencimiento de ganancias a ver si lo cumplió en esa fecha El segundo problema es que con los servicios es que la gente no tiene tiempo O sea, si yo quiero cotizar el arreglo del auto, probablemente tenga que llevar el auto al garage, al taller Si quiero dos presupuestos lo tengo que llevar a dos talleres Si quiero en losar la bañera tengo que quedarme en casa, que venga el losador, la mire y después me pase un presupuesto Así que para esos dos problemas creamos Dalocorecho Que Dalocorecho es una plataforma para comprar y vender cualquier clase de servicios De esos 257 categorías Desde alquilar este peluche, que lo alquila Santiago, que se dio de alta hace un poquito, ahí está Hasta contratar a Pablo, que es un clown, que ahí está, que hace burbujas gigantes para cumpleaños O Marcela, que alquila inflables y tiene 5 estrellas, o sea que la gente la cualifica muy bien Fabián, que es un quinto dan de electricistas, también que tiene 100 calificaciones positivas Cualquier clase de servicio se encuentra en Dalocorecho.com Y para no tener que ir hasta el taller o recibir el losador Tenemos una aplicación que te la bajás al celular y yo podría sacar una foto A esta alfógena y decir, bueno, cuánto cuesta quitar esta mancha O sacar una foto de todos ustedes y preguntarle a un micro cuánto cuesta llevar a todos ustedes a Bar del Plata O tapizar ese sofá, saco una foto y pido cotizaciones Y en menos de 60 minutos tengo cotizaciones 3, 5, las que quiera dentro de la galería de oferentes para comprar precios y comprar Ya, ah, imaginen que, para que se den una idea, el 63% del PBI de Latinoamérica es servicios Y creemos que ese es un número demasiado grande como para seguir haciendo contrataciones de servicios al viejo estilo Al estilo analógico Y nacimos en enero y ya generamos más de un millón de pesos en ventas para oferentes como ellos Y como ellos Y cada vez que vendemos un servicio estamos muy contentos porque generamos una solución para un cliente Y también estamos dando trabajo a los oferentes Así que con eso me despido Y ya saben, la próxima vez que existen un servicio en losberchoc.com Bueno, muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!